Sobre la calzada quedó el cuerpo de Diana Carolina Motoche Carreño. Junto a ella, la moto en la que se movilizaba de copiloto, la oxisa al caer del vehículo liviano fue aplastada por la volqueta. Se golpea, vienen dos motos, se golpea la una y la bota para acá atrás, al lado izquierdo, y la volqueta viene y la coge. Una ambulancia del IES llegó a este lugar. Paramédicos solo comprobaron el deceso de la joven de 19 años. El hecho se dio en la avenida Colón Tinoco, a la altura del barrio Florida, Sector 4. Presuntamente han intervenido dos motocicletas y un vehículo tipo volqueta, que hemos llegado ahora al lugar, y de esa colisión lamentablemente hay una persona fallecida. Los conductores involucrados en el accidente se dieron a la fuga. Personal del Departamento de Investigaciones de Accidentes de Tránsito llegaron al sitio para tomar procedimiento en este lamentable suceso. Realizar el levantamiento planimétrico, la fijación fotográfica y el levantamiento de indicios, se puede determinar que existe un vehículo motocicleta, el cual tiene graves daños materiales en su estructura. Cabe indicar que el volquete implicado en el percance fue abandonado metros más adelante del lugar de la desgracia. Cuando la policía llegaba al lugar y han abandonado el lugar de los hechos. El cadáver de la víctima fue llevado hasta el centro forense para la diligencia de rigor y los vehículos trasladados hasta el canchón de la policía. Marta Contento, Noticiero TV Oro.